en un ejercicio cívico que nos revitaliza, que nos motiva en la siempre apasionante tarea de servir a los polimenses. La realización de las ceremonias cívicas, además de preservar los valores patrios y afianzar nuestras raíces históricas, son un punto de feliz encuentro para la reflexión y la muy necesaria comunicación. Se conjugan aquí también la tradición, el espíritu nacionalista y algo muy esencial que jamás debemos perder como mexicanos, el cumplimiento de un deber ciudadano constitucional, honrar a nuestros símbolos patrios. Las efemérides que hoy se han evocado, remembranza de ese maravilloso pasado que ha dado rumbo al país, nos permiten revalorar los tiempos actuales y nos recuerda las etapas de construcción del México contemporáneo. Y en el transcurrir de nuestra historia, las maestras y los maestros polimenses han sido siempre una clara expresión de la ciudadanía modelo, porque en ellos destacan los claros referentes cívicos, familiares y profesionales. Por ello, el magisterio es una expresión de respeto en la sociedad, de enorme liderazgo y sólida referencia. Reconocemos y ponderamos el firme compromiso con la educación del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez de seguir reconociendo el profesionalismo y la responsabilidad a quienes de manera diaria entregan su vida a la noble tarea de educar, porque las únicas herramientas para hacer frente a la inseguridad, desempleo, la desigualdad y todos los obstáculos que frenan el desarrollo del Estado son, sin duda, la educación y la formación en valores. Que esto se aprende de la mejor manera con los maestros dentro de sus aulas de clases trabajando con nuestras niñas, niños y jóvenes. Reitero frente a todas y todos ustedes, Nuestro reconocimiento al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez porque apoyar al sistema educativo local es servir a las mejores causas de Colima y de los colimenses como lo ha hecho su administración al diseñar y poner en marcha políticas públicas que buscan impactar en la economía de las familias colimenses. Una de ellas es el programa de entrega de uniformes escolares de manera gratuita. Se entregaron por tercer año consecutivo un total de 119.475 uniformes que son facilitados a los alumnos de preescolar, primaria y por primera ocasión para estudiantes de secundaria de escuelas públicas del Estado. Se hace la entrega en los 10 municipios del Estado y este año se incorporó al municipio de Manzanillo haciendo así un total de 841 escuelas públicas beneficiadas. Con este programa se cumple un compromiso de campaña de nuestro hoy gobernador para ayudar en su economía a quienes más lo necesitan. Y así como el gobierno del Estado cumple con sus compromisos de esa misma forma la población estudiantil debe comprometerse a continuar con su preparación a respetar a sus maestras y maestros compañeras y compañeros así como a sus madres y padres de familia. Políticas públicas como esta independientemente del beneficio económico son un estímulo para los estudiantes que junto con otros apoyos como la entrega de paquetes de útiles escolares para miles de alumnos de nivel básico y los libros de texto gratuito respaldan en los hechos la clara vocación educativa del gobierno del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez. Es importante destacar que se invirtieron más de 25 millones de pesos en este programa gracias a que los uniformes son confeccionados en nuestro Estado de Colima también se ayudan a que microempresas que se dedican al corte y confección sean beneficiadas y generen más empleos para la población. Quiero ponderar y reconocer el trabajo que en equipo la Secretaría de Educación realiza en este programa con la Secretaría de Desarrollo Social con su titular la licenciada Valeria Elizabeth Pérez Manso con sus colaboradoras y sus colaboradores para diseñarlo aterrizarlo y llevarlo a buen puerto como fue su instrucción, señor Gobernador. La unidad orgullo y compromiso expresada en el lema del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación surgió de la trascendente labor de todas y todos los trabajadores de la educación. Estoy cierto que el Magisterio tiene las secciones 6 y 39 del CENTE a un bastión en la legítima defensa de sus conquistas con una unidad sólida que suma y no divide que aporta y cuestiona que no confronta que adquiere compromisos siempre privilegiando a la educación pública en nuestra entidad siempre de manera transparente en estricto apego a derecho privilegiando siempre la niñez y juventud estudiosa de nuestro Estado. No tengo duda alguna de que así habremos de seguir trabajando con los comités ejecutivos de las secciones 6 y 39 del CENTE porque eso es lo que más le conviene sin discusión y sin excepción a Colima y a los colimenses. Gracias, señor Gobernador por apostarle a la educación como factor de bienestar social que su gobierno busca para todas las familias colimenses. Es la mejor apuesta el mejor compromiso e indudablemente la mejor inversión que puede darse en la administración pública. Mi reconocimiento y felicitación por todas esas políticas. Muchas gracias por su atención. Con la banda sinfónica del gobierno Estado que dirige el maestro Miguel Ángel a la Torre de Álvarez escucharemos el tema Conga del Fuego Nuevo de Artur Márquez. Artur Márquez. Artur Márquez. Artur Márquez. Gracias por ver el video. 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 Gracias. A continuación, gracias. Gracias.